Miren como estamos, yo tengo miedo que no alcance, estamos buscando una tercera casa para comprar Este carrito tiene pestañas incluidas, la chancleta Chanel, no, no estaba lista Hola Youtube, bienvenidos al mundo de Camila, muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho, dale, te voy a esperar Recordarte que me sigas en mis redes sociales, como están, Instagram, Facebook y Twitter Te van a estar apareciendo mágicamente por aquí abajo, mis amores en el video Estamos en la República Dominicana Mis amores estamos acá con todos estos juguetes que van a ver ahora mismo Porque vamos a estar regalándolos, ustedes saben que el cumpleaños de la Mami Lover El que cantó Omar Anthony y gente de zona, se gastó toda mi herencia O sea, hashtag devuelvanle la herencia a Camila Estamos acá y estamos súper felices porque todos, todos, todos los invitados trajeron un montón de regalos Para esta causa, así que nada, vamos a empezar a dividirlo porque hay de bebecito, hay de niña, hay de niño Y ustedes se van a pasar hoy el día entero conmigo, no solamente vamos a estar haciendo esto Miren, ahora esto aquí va a ser segundo grado Ok, 14, cuenta 14 mi amor 14 niñas 14 niñas Y 10 ahorros Miren cómo estamos 6 Yo tengo miedo que no alcance 10, no más Pero no importa No, mi amor, y atrás 11, 12, 13 No, hay 14, yo conté 14 Saluden para que se vean Saluden a todo el mundo, manden muchos corazones, muchas cosas Están saliendo en YouTube ahora mismo Mis amores, estamos teniendo un problema y es que estamos, ¿se acuerdan que estamos en YouTube? ¿Se acuerdan? Yo hice un lío porque yo pensé geniosamente que mejor empezaba por primer grado y después iba subiendo Y ahora resulta que para las niñas de sexto grado lo que tengo es plata y linda Hay que volver a abrir las maletas Miren la cara de mi esposo de felicidad cuando me dice Hay que demostrar cuándo te amo Hay que volver a abrirlo todo y volver a reestructurar porque Al final logramos enderezar este meollo que se armó aquí, mis amores Y no me había dado cuenta que habían regalado ropita también Y yo estoy muriendo de amor con todas estas cositas Muriendo, muriendo Ay no, creo que esta es mi favorita Ay no, esta es mi favorita Ay, ¿ustedes creen que a mí me sirva? Casi, casi La idea es que podamos llevarle un regalo a cada niño Y si no logramos un regalo a cada niño yo creo que ahí mismo yo me voy a caer Literal, a caer Mis amores, y después de una siesta bien merecida Que el día ya ha mejorado Ya tenemos empacados todos los juguetes Ahora venimos a dar un tour por la propiedad acá en Punta Cana Resort Porque estamos buscando una tercera casa para comprar Así que vamos a ver la primera casa Esto me da un poquito de miedo Encontré algo súper interesante de esta casa Les encanta planchar Diferentes tamaños ¿Ven? Como esa caca Imagínense a mí planchando las camisas a Pushi Con vista a la piscina Nos vamos a la próxima casa Y estamos en la segunda casa Quizás en esta segunda casa no podamos grabar mucho Porque los dueños están adentro Están chequeando de que yo no me voy a llevar un par de carteras Para el par del clóset Pero bueno, la podemos ver por fuera Me encanta el detalle de la puerta azul Síganme los buenos Lo que pasa es que para lo que nosotros queremos Esta chiquita, pues son cuatro cuartos nomás Cállate a gordita Estamos hablando de la casa Que hubiera que es la tuya esa Que hay que tener cuidado contigo Que tú eres mi gallina de los huevos de oro Tercera casa Mis amores, aquí los dueños también están Así que solamente vamos a poder ver por fuera Y después yo les hago un review Cuarta casa Personalmente ya yo conozco esta casa Pero me dijeron que le hicieron varios cambios Esta casa está muy oscura No me gusta Y hemos llegado a la quinta casa Creo que ya es la última Y miren qué bonita está Qué lindo el diseño de la piscina Hasta ahora esta es mi favorita Definitivamente esta es la que me gusta a mí Pero a ti cuál te gusta La 1, la 2, la 3, la 4 o la 5 Y si me la compro ¿Cómo le ponemos? Villa Camila Villa Puchilandia No sé Escoge el nombre de abajo Yo espero que me incluyan este carrito Tiene pestañas incluidas Mis amores Ya están listas las bicicletas Yo Yo soy muy mala en esto Dale Hay un empujoncito Nana Un empujón Echete para allá Que tú vas a ver ahora Vamos a probar que estas bicicletas Estén a prueba de todo Para mis niños ¿Ok? Espérate que tengo miedo Yo te empujo No, espérate Cuando yo te diga No, yo Cuando yo diga Cuando yo te... Espérate Te empujo Te empujo Espérate que no estoy lista Miren Yo voy a hacerle una prueba a la bicicleta Porque yo tengo que estar segura Que lo que vamos a regalar Vale la pena Y es funcional La chancleta Chanel Cuando yo te diga Pero Camila Por amor de Dios Después fue a tu hueso ahí Yo no estaba lista ¿De dónde tú saliste? Eres lo peor Estaba viéndote lo que tú ibas a hacer Mis amores Y ahora sí Vamos a terminar este video Y colorismo colorado El mundo de Camila Por hoy ¡Se ha acabado! Porque es diferente Todo el calor que a ti te dan Eso se siente Me encanta despertar Con likes en Instagram